¡Suscríbete! 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 Aguantará Corra, corra, toda perecorda Corra, corra, toda perecorda Corra, corra, toda perecorda Corra, corra, toda perecorda Ponga en la vagina, antes de su amiga No hay nada hermana, ya no le creo nada Ponga en la vagina, antes de su amiga No hay nada hermana, ya no le creo nada Ponga en la vagina, antes de su amiga No hay nada hermana, ya no le creo nada Corra, corra. ¡Samba! 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 Pucatón de nada, eres una escala No me digas nada, estás de la pasada Pucatón de nada, eres una escala No me digas nada, estás de la pasada Pucatón de nada, estás de la pasada